Prepara la veinticuatro, prepara la veinticel, prepárate el cebojero, que ya sea mi estrella. Millonario de mi chico a ver, millonario lobo de fe, que la hechada siempre va a estar, donde fue que vas a ser loca, la hechada de a la muerte, la hechada de donde sea. Lo único que quiero es a ti el campeón, y que va la voz con ella, que va, que la doce no existe sin la pena, que la doce no existe sin la pena, que la doce no existe sin la pena.